Dame la oportunidad de tocarte Cada vez que me acuesto solo pienso en ti Me levanto y pienso en ti Cuando será el momento en que tú y yo Hagamos cosas que jamás nos pasen por la mente Déjate llevar, mientras me pego tú me dices lo que sientes Pero, pero, dime Hoy yo te paso a buscar y lo volveremos a hacer Yo sé que quieres, dale, vámonos Que yo te paso a buscar y lo volveremos a hacer Yo sé que quieres, dale, vámonos Voy así, así directo, pero si tú quieres ver Pide que yo pa' ti, tú sabes que siempre me presto Tengo pa' la nena la insulina que le gusta Le pongo, le pongo y siempre le gusta Sube la musica que explote Me pego frente a frente y noto que llevo un escote Uy, creo que me llevo el pulpote Y que nadie note cuándo, cuándo Hagamos cosas inimaginables, cosas increíbles Cosas de las que siempre te acuerdes, vámonos Y para explicarte todo lo que se puede hacer Sin perder el tiempo, hagámoslo hasta el amanecer Pero, pero, dime Hoy yo te paso a buscar y lo volveremos a hacer Yo sé que quieres, dale, vámonos Ha pasado tanto tiempo que no te siento Y ya la mente me traiciona y en otra te veo Esas ganas son inmensas, más te deseo Tú solo déjame probarte, déjame tocarte de nuevo Así que móntate, no te hagas la difícil y alócate Tú solo dejaste llevar Que yo te cuento pa' usted, la vamos a pasar bien Yeah Dame la oportunidad de tocarte Oh, oh, oh Cada vez que me acuesto Solo pienso en ti Me levanto y pienso en ti Cuando será el momento en que tú y yo Hagamos cosas que jamás nos pasen por la mente Dejarte llevar Mientras me pego Tú me dices lo que sientes Pero, pero, dime Hoy yo te paso a buscar y lo volveremos a hacer Yo sé que quieres, dale, vámonos Hey, yo te paso a buscar y lo volveremos a hacer Yo sé que quieres, dale, vámonos Nuevamente la combinación que no falla Yeah Eloy Cayo Silena La Cate y la L Como en los viejos tiempos El N es del género It's up It's up Bike Records El comienzo Motivando High Flow Super J F Edu Educando la competencia His paramilita Cali Energía Lego